En el marco de la reunión de dirección nacional del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, en donde esta reunión se la dedicamos a nuestro máximo comandante, líder de nuestro proceso revolucionario, Federico Britton, que el día de ayer se cumplía el natalicio de él, la fecha de nacimiento de él. Frena de eso, convoca al pueblo panameño a mantenernos en las calles ante la crisis institucional que se sigue desenvolviendo en nuestro país a razón de la pugna entre los poderes de la clase dominante, de la clase burguesa, como le llamamos, de este país, que ha degenerado en toda una podredumbre que se materializa en los escándalos de corrupción de los órganos del Estado panameño. Y en específico en estos momentos en la Asamblea Nacional de Diputados, que en el medio de una discusión de reformas electorales, sale a relucir el tema de los donativos que han desdado a distintas figuras del país, distintos panameños y ONG en el país. Y en medio de todo esto también, la lucha que hay entre estos sectores de la partidocracia y la mafiocracia de este país. En ese sentido, ante esta crisis y todo lo que ya hemos estado viviendo y los malestares sociales que se identifican, empezó la clase en el sector educativo y ahí vemos ya una vez más cómo surge el problema de las infraestructuras, el problema de la atención a los alumnos, el problema del sistema educativo en sí, el tema de la seguridad social, la salud pública, vemos como los doctores están planteando una acción de protesta, además el tema de la vivienda, la del agua, lo de ayer, el tema del apagón de ayer, que aún hasta esta hora hay comunidades o sectores del área capitalina y del norte de Colón que aún no le ha llegado efectivamente la energía eléctrica y el agua, como debe de ser. En ese sentido, estamos como organizaciones definiendo varias acciones de esta semana, empezando el lunes y martes vamos a estar en distintas áreas del país haciendo conciencia, entregando volantes, organizando a las comunidades, a nuestros sectores para prepararnos. Lunes y martes vamos a estar en los medios de comunicación y en las calles con distintas metodologías de acción de protesta. El miércoles invitamos a todo el pueblo panameño a acompañar al sector comunal de Frenadeso que se va a estar concentrando a las 8 de la mañana en El Dorado, en la ciudad capital de Panamá, para ir en movilización al Ministerio de Vivienda en Tumbamuerto. Y en la tarde, a las 4 de la tarde, se está convocando a una gran acción nacional. En el caso de la capital, en la Asamblea Nacional de Diputados, nuevamente regresamos a la Asamblea a las 4 de la tarde y a nivel nacional en todas las sedes del Tribunal Electoral, ante la discusión de las reformas electorales y todos estos escándalos de corrupción y que tiene su epicentro en este caso, en este momento, en la Asamblea y en los diputados. Además, informarán los compañeros, sólo anunciamos, que hay dos grandes actividades de la organización que se sigue fortaleciendo, que es el Cuarto Congreso de la Unión Campesina Panameña y que es el Consejo Comunal Nacional del Movimiento Comunal Nacional Federico Brito. Estas acciones se acompañan de reuniones de organización con demás sectores de la sociedad panameña para pronto convocar a otro gran encuentro nacional de dirigentes y seguir organizando movilizaciones. El pueblo se va a seguir movilizando. Vamos a mantenernos en las calles denunciando la actitud del gobierno, de la mafiocracia y los partidos políticos tradicionales que nos tienen inmersos en esta crisis institucional. La Unión Campesina Panameña, en fin de la semana que viene, está celebrando su cuarto congreso en la comunidad de Cerro Pelado, distrito de Ñurún, provincia de Veragua. Más que nada, pues, nuestro propósito de llevar a cabo el cuarto congreso, ahí donde se debatirán temas de mucha relevancia, temas de interés nacional, temas que agobia y que realmente la población campesina, la población indígena, vive sumergido, vive día a día esclavizado por diversas cosas. Hay aspiraciones en las comunidades, por lo menos en muchas comunidades. Cuando las comunidades quieren surgir, inmediatamente se levanta dos, tres personas de la burguesía, miembros de la burguesía, inmediatamente trata de intimidar a la población. Entonces, a raíz de eso, pues, las comunidades en sí están organizándose. Le hago la invitación que participen a ese congreso y que va allí salir un congreso muy exitoso, un congreso muy combativo, donde vamos a seguir trabajando y seguir luchando, unidos con todos los demás miembros de las organizaciones de las diferentes provincias a nivel nacional. De igual manera, continúan presentes en nuestros territorios proyectos mineros e hidroeléctricos que tienden a concentrar tanto la tierra y los recursos en manos de pocas transnacionales. Los problemas de desplazamiento, como se ha dado en el caso de Barro Blanco, el caso de Chan 1, de las hidroeléctricas y otros supuestos proyectos de beneficios para la comarca, pero que tienen disfrazados proyectos hidroeléctricos, están siendo rechazados por nuestras comunidades. También es para recordarle al gobierno que los recursos de la comarca y la legalización de las tierras que se ha dado, ellos tienen que entregar los documentos, el caso de la playa de Zapotal, que hace mucho tiempo se ha pedido la entrega de estos documentos y no lo han hecho. Así que nosotros, como parte del movimiento de la Unión Campesina Panamá y parte frena de eso, reiteramos el llamado al Congreso de la Unión Campesina que se va a realizar del 24 al 26 de marzo en Cerro Pelado. Bueno, primero que nada, sí, en nombre del Movimiento Comunal Nacional Federico Obrito, nosotros estamos invitando a todas las comunidades que abrazamos desde Boca del Toro hasta Darien, que van a participar en la reunión que se va a tener con la estructura interinstitucional donde participan entidades del gobierno y de Mocona con el fin de darle solución a una cantidad de familias que hoy en día son excluidas por parte tanto de representantes del gobierno e incluso de empresarios fuertes, poderosos extranjeros. Nosotros señalamos que va a ser el día miércoles, vamos a partir desde el Dorado, desde el Dorado en una gran marcha donde esperamos una gran cantidad de comunidades de todo el país donde efectivamente vamos a encarar al gobierno, donde vamos a señalarle al gobierno la necesidad y los compromisos que se tienen producto de la última reunión donde estamos señalando la necesidad de tierras, el derecho a la tierra a estas comunidades. Molesta cuando se les llama a estas familias en condiciones precarias, se nos llama invasores. Queremos aclararles a todos de que los verdaderos invasores aquí han sido los norteamericanos cuando se tomaron este país y masacraron al pueblo. Los verdaderos invasores son estos extranjeros poderosos acompañados con nacionales que hoy se toman las playas, se toman nuestras tierras, los que hoy en día andan paseándose por el interior del país, por los lugares montañosos, amenazando, presentando documentaciones a los campesinos señalándoles que le alquilen las tierras y efectivamente es tratando de que firmen acuerdos donde le ceden las tierras. Nosotros denunciamos esto porque esto está pasando en parte del interior en Cocle, en Veraguas, está pasando en Darien, está pasando en la misma capital y a esto no le llaman invasores. El movimiento comunal nacional es claro y nosotros vamos a pelear en todos los terrenos el derecho a la tierra, que es un derecho humano y que es un derecho universal. Así que invitamos a todo el pueblo para este miércoles 22 a la marcha y también al Congreso que vamos a tener el día 25, el 25 de marzo, Consejo Nacional de Mocona. Esto va a ser en el área oeste, Panamá oeste, en Cerro Tigre, donde todas las comunidades, donde todas las comunidades del país vamos a plantear y planificar las tareas que efectivamente vamos a desarrollar en el transcurso de este 2017. Miércoles 22 de marzo, 8 de la mañana, respaldar con fuerza la movilización de Mocona desde el Dorado, ciudad capital de Panamá. Y a las 4 de la tarde, todo el pueblo panameño a la Asamblea Nacional de Diputados. Vamos a repudiar la acción de estos señores que hemos denominado están en una cueva de ladrones. 4 de la tarde y a nivel nacional, Bocas del Toro, Chiriqui, Veragua, Azuero, Cocle, Colón, Panamá oeste, Panamá, Darien y las comarcas, a las sedes del Tribunal Electoral a las 4 de la tarde, ese miércoles. El movimiento de Frenadezo se mueve a nivel nacional ese miércoles 22 de abril a las 4 de la tarde. Gracias por ver el video.